La Oficina Judicial de Atención Permanente de Duarte, en el día de hoy ya se conoció la medida de coerción a Felipe Pablo Amparo, a quien se le impuso un millón de pesos en efectivo, la visita periódica a los 15 y 30, y también la prohibición de salir del país. ¿Qué entendió el tribunal? Sí, entendió una serie de razones. La investigación que se hizo, incluyendo los familiares de él que estuvieron ahí, todos dicen que fue accidental, que eran amigos, que se mantenían jugando. Nunca hubo ninguna disputa entre ellos, nunca hubo ningún tipo de problema. Es lamentable que se perdió una vida. Este ciudadano actuó correctamente porque lo llevó en su propio vehículo al hospital, compró la caja, al otro día se entregó, inclusive contigo mismo, que fue que lo presentó a las 10 de la mañana, de modo que determinó que no existe peligro de fuga y que este ciudadano pueda presentarse a todos los actos venideros sin ningún problema. Aparte de la medida de coerción, ¿qué otra solicitó también? ¿Qué otra medida? No, solamente esas tres. ¿Cuáles fueron? Un millón de pesos en efectivo, visita 15 y 30 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización de jueces. ¿Pero ese millón de pesos Renzo debe de ser cash o a través de efectivo? En efectivo todo, todo. No es mediante compañía sin efectivo. No sé qué van a optar los familiares porque realmente es una suma importante. ¿Cómo valora entonces como abogado la decisión usted? Sí, nosotros valoramos la decisión correcta, valoramos bien, aunque de verdad un poquito alta, pero tendrán que hacer un esfuerzo los familiares, pero sí la vemos idónea porque él tiene todo el interés de presentarse a los actos de proceso, que es lo que los jueces quieren y elegirse la dobra prevista.